Hoy vamos a ver el módulo 5, capítulo 5. La amenaza de Estados Unidos para Hispanoamérica se inicia a principios del siglo XX. La inversión extranjera dominaba el continente americano a principios de siglo. Con la revolución industrial, Estados Unidos importaba un alto porcentaje de materia prima. Los Estados Unidos reemplazó a Inglaterra como inversionista en el extranjero. Estas inversiones en el Caribe bajo la política de Big Stick, es decir, la política de que los países hispanoamericanos se veían obligados a vender o hacer negocio con los Estados Unidos, creó un ambiente de rencor y los países empezaron a ver a Estados Unidos como un imperialismo económico. Porfirio Díaz dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Porfirio Díaz fue el que abrió las puertas a la inversión extranjera, especialmente a los Estados Unidos. Con el imperialismo económico de Estados Unidos surgió una actitud nacionalista. El nacionalismo exige un rápido cambio económico a la vez que exige cambios sociales y estructurales. El nacionalismo permitió a los países hispanoamericanos que se volvieran la vista sus raíces. Mucha de la literatura y el arte de la época, hasta 1940, reflejan temas de la realidad cultural, política y social de los países. Ejemplos de la literatura son las novelas Los de Abajo, Don Segundo Sombra y Doña Bárbara, para nombrar algunos. Recordemos que para finales del siglo XIX habían existido dos grupos políticos. El primero, los conservadores. Estos incluyen los terratenientes, la alta jerarquía de la iglesia y el sector militar. Estos querían un estado monárquico, en teoría y no en práctica. Los liberales es el segundo grupo. Este grupo incluye a los profesionistas, los intelectuales, comerciantes y algunos oficiales menores del ejército. Estos querían un gobierno democrático. Cada uno quería quedarse en el poder, no importaba quién de ellos quedara en el poder y como resultado, se creó un orden que se retenía por la fuerza. Existió lealtad regional y no a los partidos. Todo esto llevó a crearse partidos políticos que solo existían en papel, partidos de etiqueta. De los conflictos entre estos partidos surgen los caudillos. Ya hablamos de los caudillos del pasado en el capítulo 4. Aunque la época del clásico caudillo ya pasó, Fidel Castro puede considerarse un caudillo moderno. El militarismo siempre se asocia con el caudillismo. El caudillo ejercía un gobierno personalista y este gobierno se ha hecho una institución en los países hispanoamericanos. El militarismo se ha utilizado para los golpes de Estado, para mantener el poder político y para reprimir la sociedad y mantener al dictador o al caudillo en poder. En el caso de Perú, en 1968, el golpe de Estado militar pone en poder al dictador Juan Velasco Alvarado. En Chile, Augusto Pinochet, a través del golpe de Estado, derroca a Salvador Allende, quien quería llevar a Chile al socialismo a través de la vía democrática. Y en Paraguay, Alfredo Stroessner. En 1946, Juan Domingo Perón fue elegido presidente de Argentina. El peronismo introdujo una serie de cambios sociales que favorecían a la clase trabajadora. Con la ayuda de su esposa, Evita logró hacer cambios sociales para ayudar a los pobres. Nacionalizó las empresas que estaban en manos extranjeras y restringió la iniciativa privada. La oligarquía, o sea, los terratenientes, la iglesia, la clase burguesa, el sector militar, estuvieron en contra de Perón y un golpe de Estado lo derrocó en 1955. En el caso de Porfirio Díaz, fue un militar en poder de 1896 hasta 1911. En 1910, ganó de nuevo la presidencia y el país subía económicamente, pero solo para la burguesía. En contraste, la mayoría de la población era campesina y vivía en la pobreza. Francisco Madero elaboró su plan de San Luis y este es el documento que inicia la Revolución Mexicana. Los campesinos del sur de México reclamaban sus tierras que estaban en manos de los hacendados. En el norte, los campesinos carecían de tierra. Otros afectados fueron los indígenas, los obreros y la clase media empresarial. Emiliano Zapata se encargó de defender las causas de los campesinos en el sur y Francisco Villa en el norte. Porfirio Díaz se retira en 1911 y se va a Francia. No había estabilidad política en México hasta que entró a la presidencia Lázaro Cárdenas. Francisco Madero fue asesinado. Zapata fue asesinado por Venustiano Carranza. Álvaro Obregón fue asesinado. Victoriano Huerta fue asesinado. Plutarco Calles fue exiliado por Cárdenas. Todos los nombres antes mencionados pelearon por las causas y fueron asesinados con excepción de Cárdenas y Calles. Lázaro Cárdenas logró los siguientes cambios. Repartió tierras a los campesinos. Nacionalizó el petróleo y los ferrocarriles. Estableció la educación pública gratuita. Y estimuló la organización social. La Revolución Mexicana tiene los siguientes aspectos importantes. Fue un movimiento popular campesino. Participó activamente la mujer en las luchas. Produjo la Constitución de 1917. La clase media surgió y facilitó sus bienes para la Revolución. Los siguientes puntos se lograron con la Revolución Mexicana. Se prohibió la esclavitud. Hubo educación gratuita. Protección para el trabajador. Libertad de prensa y libertad de creencias. Y dio fin al latifundio. Finalmente se dice que el poder solo cambió de manos. Así como sucedió en las guerras de independencia. Y no benefició al pueblo.